Mientras unos duermen, nosotros entrenamos. Matsumura, México. Disciplina, espíritu, esfuerzo y triunfo. Matsumura, pista, mente y cuerpo, Sensei. He sido juzgado por no ser igual a todos, por seguir en un camino de sueños que no están rotos. Empecé desde cero, desde abajo no fue fácil. Yo también fui novato, mi alma también fue frágil. Fui subiendo de rango como soldado de guerra. Fui parte de un batallón que siempre defendió su tierra. Crecí siendo aguerrido, crecí interiormente y entrenaba con la lluvia siempre golpeando mi frente. Las marcas en mi cuerpo son secuelas de una vida. Son marcas de batallas ganadas siempre con ira. Enojo coraje con la mirada de hierro. Seguridad y fuerza, sentimientos de un guerrero. Desde entonces escogí ese camino de obstáculos. Ese camino lleno de monstruos con tentáculos. Ese camino donde hay amigos sin escrúpulos. El camino donde hoy conduzco a todos mis discípulos. ¡Gol Fighters! Gold Fighters Gold Fighters Gold Fighters Gold Fighters Gold Fighters All hints are will be golden age Gold Fighters Gold Fighters Gold Fighters Gold Fighters Gold Fighters My goles is my scudo. My team is milenario Y por combates ganados me apodaron legendario Escucha fuerte el Matsumura que con la garganta entono Mientras hace reverencia ante competidores de oro Five-Fighter Sensei, Five-Fighter Senshi Fly like a bear, fly, fly like a Tenshi Yo soy el primogénito del sentir verdadero Poseo alma de campeón, poseo corazón de guerrero Un espíritu puritano y mi coraje que es pagano Un mato sagrado seca el sudor de mis manos Una palabra con fuerza, esta orden mi defensa Y un dominio marcial que trabaja mis expedas Disciplina me enseñó toda su inspiración artística Olvidar lo material y amar la felicidad mística Y según las estadísticas de esta vida autocrítica Ahora cada triunfo es como una prueba balística Mi mensaje se mantiene, fiel respetan mil raíces La victoria ha hecho que mis pasos marquen donde pise Por eso soy fructífero en mi repertorio Convirtiéndome en leyenda viva en todo este emporio Goal Fighters Always Warriors Goal Fighters Always Soldiers Goal Fighters Always Warriors Goal Fighters Always Soldiers Goal Fighters Always Soldiers Gracias por ver el video.